Estudiantes, padres de familia y docentes de la unidad educativa de sordos de la prefectura de Imbabura culminaron el año lectivo. Los alumnos mostraron a los asistentes los diferentes conocimientos adquiridos durante el periodo. Adicionalmente a esto, yo lo que puedo indicar es que este tipo de ecuaciones representan la tradicional parábola, la resistencia de un material para el ingeniero civil, del concreto y obviamente en el momento en que llega al vértice, los administradores, los ingenieros le conocen como el punto de equilibrio. En el evento estuvo presente la presidenta del Patronato de Acción Social de la provincia, quien comprometió su ayuda para el siguiente periodo lectivo. Los niños, los mayores, como decir los padres de familia, nos necesitan, han visto en nosotros el apoyo, vamos a sacarlos en adelante. Lo único que queremos es que igual la ciudadanía nos apoye y los padres de familia en estos casos también queremos que nos apoyen. En la institución estudian 60 personas de diferentes edades. El objetivo es que todos sean incluidos en la sociedad y formen parte de las actividades académicas, culturales, deportivas y sociales adaptadas a su entorno.